Como siempre sucede, como siempre sucede, siempre, siempre nos tiramos por el jugador que claro, todos pensamos que tiene que ser el jugador estelar, en este caso Gianluca Lapadula, ¿no es cierto? Pero de repente en el llamado, que ya lo sabíamos, ya se nos había anticipado, los medios lo habían anticipado, sería llamado este muchachito Jean-Pierre Riener. Bueno, yo lo, sí, sí, lo había observado, lo había visto en algunos videos, había escuchado, en algún momento rechazó la participación por la selección nacional absoluta de Perú. Este muchachito ya jugó por una sub-20 hace más o menos 6, 7 años, ya conoce la videna, ya ha tomado desayuno con sus compañeros, ha almorzado, se han hecho bromas, este, ha compartido una habitación con sus compañeritos peruanos, este, no es un jugador, este, ajeno a la realidad de lo que vendría a ser la videna, este, ya ha sido conducido, administrado por, este, técnicos, este, representantes del fútbol peruano, sean extranjeros o sean, este, nacionales, este, 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 es un jugador que ya conoce, conoce el Perú, este, supongo que habla castellano, no estoy, no estoy seguro, no estoy seguro, pero supongo que lo habla, la madre es peruana, lo más seguro es que lo hable, no lo viste en una entrevista en realidad. No le presté mucha atención, ok, sin embargo, después del llamado de la padula, consideré observarlo un poquito más, ok, y, mierda, qué sorpresa, qué sorpresa, qué jugador, qué jugador, qué jugador, qué jugador, qué jugador, qué jugador este, este Jean-Pierre Riener, qué jugador, es un enorme pack, es un enorme pack, me ha sorprendido, pero de una manera, pero así, espectacular. ¿Qué es lo que tiene Jean-Pierre Riener? ¿Qué es lo que tiene este muchachito? Digo muchachito porque tiene 23, 24 años, no tiene más. A diferencia de la padula, que ya tiene 30 años y está montándose en los 31. Este, lo primero que tiene Riener, y hay que destacarlo, hay una respuesta, hay una... Riener lo que tiene es un despliegue neuronal que sale, ok, de todo su sistema límbico, emocional, del cerebro, llamado confianza, ok, eso es lo que tiene Riener. Riener tiene esa confianza que sale desde su sistema límbico y va directamente hacia tanto la pierna izquierda y la pierna derecha, sobre todo la pierna izquierda. Es para saludar que este muchacho es zurdo, ok. Ahora bien, su posición es de back, obviamente, ¿no? Tiene la flexibilidad, la agilidad para jugar por todas las bandas, por la banda derecha, para hacer back central, para hacer back izquierdo, obviamente, su pierna. Pero lo que más me sorprende, ya lo dije, es la confianza que se tiene este muchacho, es que es increíble, es increíble. Ahora bien, antes de describir su capacidad futbolística, que me ha sorprendido sobremanera y de manera muy grata, dicho sea de paso. Bueno, quiero subrayar que este muchacho, este, tiene la altura de un verdadero back. Este muchacho tiene, mide 6'2", que no es otra cosa que un metro ochenta y seis, un metro ochenta y siete. Tiene peso, ok, este, fenotípicamente, gracias a Dios, también se parece a nosotros, lo cual es importante. Este, está bastante bien constituido, ok, la masa muscular está bastante bien distribuida, lo cual es importante. Lo cual es muy importante. Un back tiene que tener, este, una presencia que de alguna manera amedrentre, asuste a la ofensiva del equipo rival, ok. Ahora bien, ¿qué cosa fue lo que me sorprendió de este muchacho? Muy pocos jugadores tienen la capacidad de, 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 de superar el, 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 el grado de un ochenta, ok. Generalmente, cuando un jugador llega al, al uno noventa y cinco, al dos diez, al dos quince, es un superdotado, es un superdotado. Bueno, Cuevita es un jugador que yo considero está fácil en, 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 en dos cuarenta y cinco, dos cincuenta grados de, 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 de scope futbolístico, ok. Cuando Cuevita agarra la pelota, se le abre todo el campo. Maradona tenía un tres sesenta, para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Este jugador, Jean Paul Riener, yo diría que está fácil en un, fácil en un dos cincuenta, dos sesenta, dos setenta de scope, en términos de grados, ok. Es una cosa increíble como tiene un par de ojos en cada, en cada espalda, ok. En cada clavícula se le descuelgan un par de ojos que le permiten ver lo que está pasando por atrás. Es más, no solamente tiene estabilidad con la pierna izquierda, sino que cuando va arrastrando un jugador, tiene la habilidad de hacer un giro, superando los ciento ochenta, ok. Llega a los ciento noventa, se revuelca en los dos cinco, dos diez, y hace un giro, para el balón, desubica al rival, y cambia completamente la armonía de juego. Eso es lo que tiene este Jean Paul Riener. Además, no solamente eso, una vez que tiene la pelota y ve un claro, tiene la capacidad de distribuirla de tal manera, de tal manera, que llegue de manera precisa, precisa al delantero que ya está entrando a la dieciocho, sea por la banda derecha o sea por la banda izquierda. Es decir, es un jugador con perspectiva. No lo he visto mucho en pelota parada. No lo he visto mucho, no lo he visto nada, en pocas palabras. Sin embargo, lo he visto esperando pelotas paradas. Ahora bien, siendo back, tiene esa capacidad de subir al área y esperar la pelota parada. Tiene esa capacidad. O la recoge él mismo, o la recoge de un compañero, pero tiene gol. Tiene ese hambre de gol. Yo pienso que, es mi anticipo, pienso que va a ser la gran sorpresa de esta convocatoria. No me sorprendería, es que no me sorprendería, no me sorprendería que Gareca lo utilizara desde el vamos. Va, no sé, no estoy seguro, pero no me sorprendería. No me sorprendería. Este muchacho tiene un nivel, juega en el Cartagena, de segunda división española, que no es poco decir, ojo, eh. No es poco decir. La segunda división española, yo diría que fácil está, fácil está. La segunda división española, está fácil a la altura del fútbol profesional chileno. Está fácil a la altura del fútbol profesional colombiano. Para que tengan ustedes una idea de las diferencias, es muy superior la segunda división española al fútbol profesional peruano. Eso queda claro. Lamentablemente no nos va bien en términos del campeonato descentralizado nacional, ¿no? Eso lo sabemos todos, no lo vamos a discutir. Yo le veo, yo le veo a Jean-Pierre, este, yo le veo una inserción inmediata, una acomodación inmediata, una asimilación inmediata a la virena. Es que estoy completamente convencido de que este muchacho va a triunfar. Es que no, no me cabe la menor duda. Es que estoy completamente convencido. Va a ser la gran sorpresa. Lo que no quisiera, lo que no quisiera es que termine opacando a la padula. Eso es lo que a mí me tiene un poquito asustado. ¿Por qué? Porque la padula es gol. La padula significa, y es la razón por la que lo queremos en la selección, es para que empiece a mojar. La padula tiene que, tiene, tiene que meter unos 5, 6, 7 y hasta 8 goles en este proceso. Quedan 16 partidos. Es bastante, es bastante. Ahora bien, ¿por qué no? No sé. De última, son dos sumatorias interesantísimas, a la que se sumaría, además, más adelante, yo pienso que, de manera inmediata, Ormeño, que sería otra muy buena incorporación. Tenemos abajo ya muy buenos jugadores. Lo tenemos a Santa María, lo tenemos a Corso, lo tenemos a Bram, lo tenemos a Zambrano, que está expulsado, pero esperemos contar con él contra Argentina. Pero depende también del desempeño de este muchacho Rinder. Yo estoy seguro, estoy seguro que este muchacho la va a romper. Es que la va a romper. Tiene todo, 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 todo. Aparte, hay que considerar que no está renunciando a poca selección. La selección suiza, si bien es cierto, no es una selección de primer orden en Europa, es una selección que ha organizado un mundial, es una selección que está compuesta por el 75, 80% de inmigrantes, eso queda claro. Sin embargo, sigue siendo una selección europea que, en más de una oportunidad, ha liquidado a Italia, a Alemania, a Francia, a la misma Inglaterra. No es cualquier selección. Rinder ha renunciado a esa selección. Pasa que pise el gramado en Santiago o en Lima para que nunca más pueda jugar por la selección suiza, eso debe quedar claro. De modo que la decisión que está tomando Jean-Pierre es una decisión fundacional en su vida como profesional. Ahora bien, lo que más me sorprende de Rinder es esa confianza que se tiene. Esa confianza que se tiene. Cuando tú te tienes confianza, no importa, no importa con quién estés jugando. Porque inmediatamente logras esa conectividad con tus compañeros, con los backs, con la volante y con los delanteros. Yo pienso que la inserción de Rinder a la selección nacional de fútbol del Perú va a ser una cosa fulminante. Fulminante. Se va a dar, pero así de manera inmediata. No me sorprendería, no me sorprendería que al terminar estos dos partidos, Dios mediante, le pido, le pido al Señor, le pido al Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que nos vaya bien en estos dos partidos, no me sorprendería que Jean-Pierre Rinder fuera la gran figura. No me sorprendería, es que no me sorprendería. Y por favor, que moje, que moje, que moje Jean-Lucas, que moje Jean-Lucas. Si moje en Chile, si moje en Chile me muero. Me muero, me muero, si moje en Chile me muero, pero con victoria, obviamente, ¿no? O con empate, un empate en Santiago es más que suficiente. No sumamos mucho, pero es más que suficiente, es más que suficiente. Muy buenas asistencias, muy buenas asistencias, además asistencias con precisión. Otra cosa que me llamó la atención de Jean-Paul Rinder es esa expectativa que tiene de la pelota. Él la va esperando, la va observando, y va observando cómo se va moviendo la ofensiva y cuál es la dinámica que van ejecutando. De tal manera que acontece una capacidad, una habilidad muy importante en Jean-Paul Rinder. Tiene esta capacidad de anticipar el destino de la pelota. Por eso, por eso es muy buen recuperador de pelotas. Es muy buen, es un estupendo recuperador de pelotas y de bloqueador. De la ofensiva del equipo rival. Eso es lo que me ha llamado la atención. Ya lo mencioné, tiene el físico, tiene el fenotipo, el biotipo de un back, lo cual es muy importante. Tiene la altura de un back, lo cual es esencial, esencial. Sobre todo como países robustos como la Argentina, como Uruguay. Hay que tener, hay que tener un poco de altura y de peso, ¿ok? Y es importante, sobre todo atrás, sobre todo atrás, para que no nos pase lo que nos pasó durante 36 años, ¿ok? Muy buena incorporación, muy buen ojo el de Gareca, muy buena decisión, muy buena decisión. No, me sorprendería, ya lo dije, que sea la gran figura de estos dos partidos que nos esperan, tanto en Santiago como en Lima. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Bienvenido, bienvenido Jean-Pierre. Adiós, chau, chau.